Eso que queremos, mejor o menos o peor, hasta que llegue al 100% y cuando esta super chévere, entonces manténgase bien hasta los 100 años. Viene mi asistente, me va a ayudar. Repite. Y afuera. Otro. Super. Acostaditis. Nice. Ahí vamos. So, jajaja. Awesome. Ready. Listo, calisto. Más mejor no puede ser.